Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siente para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, todo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós, adiós Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Búscalo el sueño Búscalo el sueño No pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Búscalo el sueño Pues hoy que tú te fuiste Búscalo el sueño 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 Quéreme, paloma mía Mi tierra amante Mi filosofía Quéreme, ahora y siempre Quiero estar solo Amarrado a tu mente Quéreme y nunca me olvides Ya me despido de tu corazón Y no estaré esperando en ti Que tú regreses a darme tu amor Y quiere ver, ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiere ver, aunque me muera Que por razones mías, muy mías, tú eres la primera Y quiere ver, ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiere ver, aunque me muera Que por razones mías, muy mías, tú eres la primera Y quiere ver, ahora y siempre Cree en tu verdad Todas esas miradas tan bellas Me hiciste soñar, que podía alcanzar las estrellas Cree en tu verdad, todas esas hermosas promesas Me hiciste volar, como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentiría Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que remía Solo dos alas de papel Cree en tu verdad Todas esas miradas tan bellas Todas esas miradas tan bellas Me hiciste soñar, que podía alcanzar las estrellas Cree en tu verdad Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar, como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentiría Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Solo dos alas de papel Tan grande fue mi caída Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentiría Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía No estaré pensando en ti como tú crees Ya no ves Ya no ves que puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó Y no esperes Y no esperes que mañana vuelva Porque no vivaré Tus besos los llevo conmigo Y los olvidaré Y las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra Ya jamás pará No esperes No esperes que mañana vuelva No esperes que mañana vuelva Porque no vivaré Tus besos los llevo conmigo Y los olvidaré Y las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra Ya jamás pará No estaré pensando en ti como tú crees Ya no ves Ya no ves que puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo si te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Si te amé Y las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba Sombra Y las tardes que pasamos juntos Ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva Porque no sharkaré Tus besos los llevo conmigo Y las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y olvidaré Porque miraste a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque miraste por las cicatrices de mi corazón Porque miraste las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura que se apaga mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo si te has llevado el dolor Un millón de rosas que hablaran todas contigo Y tal es lo que persigo Enamorarte mi amor Gracias para amarte Para hablarte De mi amor Gracias para hablarte De mi amor Cuando llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque miraste por las cicatrices de mi corazón Porque miraste las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura que se apaga mi sol Un millón de rosas Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Se guían bocas te digo si te has llevado el dolor Un millón de rosas Que hablaran todas contigo Un millón de rosas Un millón de rosas Que hablaran todas contigo Y tal es lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Un millón de rosas Un millón de rosas 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 Un millón de rosas Rosas Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le tengo el sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo a tu adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le tengo el sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile solo ya espero y que venga pronto Me estoy cansando de vivir sin ella De extrañarla cada día más Sabes Dios mío que la quiero mucho Si no es a ella nadie puedo amar Vengo a decirle por favor Que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás A revivir nuestro pasado Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile que sin ella muero Y que venga pronto Dile que si no regresa No me lo perdonaría Juro que me mataría Su prendosa ausencia Y que donde se le dio mucho si no es a ella nadie puedo amar vengo a decirle por favor que nuestro amor no ha terminado y que debemos volver atrás a revivir nuestro pasado y le extraño mucho y le extraño mucho y le extraño mucho que estoy haciendo y le extraño mucho y le extraño mucho estar toda la vida contigo eso hubiera querido porque me duele estar solo después de haberte tenido será muy dura la soledad después de todo lo vivido de nuevamente estoy solo que estoy haciendo aquí si tú si tú ya no me quieres estar toda la vida estar toda la vida contigo eso hubiera querido porque me duele estar solo después de haberte tenido será muy dura la soledad después de todo lo vivido de nuevamente de nuevamente estoy solo solo yo porque me duele estar solo aunque así es mi destino estar toda la vida contigo eso hubiera querido eso hubiera querido porque me duele estar solo después de haberte tenido será muy dura la soledad después de todo lo vivido de nuevamente estoy solo 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 Quiereme con prisa loca Con la ternura de tu despertar Quiereme con ansia entera Con tu primavera y tu soledad Quiereme como ninguna Como agua limpia de tu manantial Y hazme vibrar todo mi cuerpo De punta a punta hasta volar Y quiereme ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias Me voy a ahogar Y quiereme Aunque me muera Que por razones mías Tú eres la primera Quiereme paloma mía Mi tierna amante Mi filosofía Quiereme Quiereme ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias Me voy a ahogar Me voy a ahogar Y quiereme Quiereme Aunque me muera Aunque me muera Que por razones mías Tú eres muy libres Tú eres la primera Tú eres la primera Y quiereme Quiereme Ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias Me voy a ahogar Que con tus besos y tus caricias Que con tus besos y tus caricias